Tiempo de música en la mejor forma de decir buen provecho y nos alegra que estos artistas nuestros de aquí de Santiago sigan teniendo éxito en base a música y a trabajo con muchísima calidad. Vamos a poner este sello musical en la mejor forma de decir buen provecho con francos que nos tiene tema nuevo. ¡Suscríbete al canal! Anoche te volviste loca conmigo, todo pasó tan rápido y no sé qué me gustó pero hoy solo pienso en ti y quiero saber qué fue lo que me hiciste. Tal vez fue la mirada que me viste o como en la pista te moviste quizá que te reía de mi pero sé que me gustó y me despierto en la mañana contigo acostada en mi cama y ahora yo que no recuerdo nada pero quiero volver a ser estoy aquí y revivir una noche como anoche. Anoche te volviste loca conmigo, todo pasó tan rápido y no sé qué me gustó pero hoy solo pienso en ti y quiero saber qué fue lo que me hiciste. Anoche te volviste loca conmigo, todo pasó tan rápido y no sé qué me gustó pero hoy solo pienso en ti y quiero saber qué fue lo que me hiciste. ¡Bravo! 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 Yo creo en esta juventud talentosa. Tú no te puedes perder, tienes que venir más a menudo al programa. Sí, vamos a venir. Ya yo me estoy incomodando un chico, como dice siempre. Y vamos a venir con el grupo a la próxima. Sí, sí. ¿Cómo va el trabajo? Y esta belleza de merengue así tan chulo, con tanta letra, con tantos ritmos. La juventud tiene putubre. Sí, tú sabes que nosotros venimos hace 13 años haciendo merengue y apostando el merengue. Y ahora como que traímos ese merenguito como con sonido más para la época. Sí, sí, sí. Hay unos teclados, el arreglo Jairo Milanés, impresionante lo hizo Oscar, que no pudo venir porque estaba también moviéndose muchísimo en la calle con el tema. Pero súper feliz con lo que está pasando, la gente cayéndole atrás al tema, nos suben los videítos, comparten la canción. O sea que señores, muchísimas gracias, de verdad, de verdad que sí, muchas gracias. Qué chulo, qué chulo. Cuando ellos vienen al programa, no quieren como seguir hablando porque en realidad a todo el mundo le gusta lo bueno. Este muchacho, esta juventud que va progresando, yo les felicito. Siguen trabajando, pero vamos a acordar del teleauditorio el número de contacto para fines de la contratación. Sí, que están disponibles para esta temporada ya que comienzan las fiestas, los compartir entre amigos y francos es una excelente opción. Sí, sí, de verdad que sí. ¿Dónde llamamos? El número es 849-354-5500 y en todas las redes sociales, arroba francosoficial. Francos con K, francos oficial, o sea que arranque a seguinos y por ahí nos puede contactar también. Excelente. Hay que lamentablemente hay que despedir. Sí, pero vamos a despedir con más música. ¿Con qué despedimos? Vamos a hacer, si ella supiera. ¡Ay, qué chulo! ¡Francos! Si ella supiera lo bien que están cantando ustedes, fuera más música. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!